Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué opinas sobre el evento Llave? Pues, opino que es un muy buen evento en el sentido de que hay muchos participantes, tenemos la oportunidad de hablar con muchas personas del sector, tanto anunciantes como medios, y también las ponencias son muy buenas. Yo creo que es el mejor evento de este tipo, que yo he asistido en México, no lo vivo en México. Y luego, pues, comentarte que, bueno, una cosilla, igual que la cuna para hacer una institución, otra vez se para un poco. O sea, un poco grande. Ok.